Cómo no voy a quererte amor mío Cómo no voy a extrañarte mi bien Si estando lejos de ti no me olvido Te necesito para ser feliz Siempre quisiera tenerte en mis brazos Sentirme dueño de todo tu amor Grítale al mundo que yo te quiero tanto Sos dulce, bello de mi corazón Muñequita linda, vuelve junto a mí Te estaré esperando para ser feliz Si tú no regresas, ¿para qué vivir? Si me falta todo cuando estoy sin ti Música Como no voy a quererte amor mío Cómo no voy a extrañarte mi bien Si estando lejos de ti no me olvido Te necesito para ser feliz Siempre quisiera tenerte en mis brazos Sentirme dueño de todo tu amor Grítale al mundo que yo te quiero tanto Sos dulce, bello de mi corazón Muñequita linda, vuelve junto a mí Te estaré esperando para ser feliz Si tú no regresas, ¿para qué vivir? Si me falta todo cuando estoy sin ti Muñequita linda, vuelve junto a mí Te estaré esperando para ser feliz Si tú no regresas, ¿para qué vivir? Si me falta todo cuando estoy sin ti Si me falta todo cuando estoy sin ti Si me falta todo cuando estoy sin ti